BioLight, empresa chilena con 24 años de experiencia en tratamiento de agua y sistemas de purificación. Somos especialistas en desinfección de agua por luz ultravioleta. Diseñamos, fabricamos equipos y canales abiertos. Plantas generadoras de ozono para el tratamiento de aguas y riles. Líder en filtros de tambor rotatorio de micromalla para eliminar sólidos suspendidos de grandes caudales de agua, biciculturas, papeleras y agroindustria. BioLight, tecnologías, experiencia, seriedad y servicio. ¡Suscríbete al canal!